Almería Doña Laca Del 1 al 30 de noviembre se está llevando a cabo en Cali el Mes del Pedalazo, una propuesta que busca incentivar en los caleños el deporte y la unión familiar. Bueno, el Mes del Pedalazo es un conjunto de actividades de promoción para incentivar el uso de la bici, tiene actividades lúdicas, recreativas, tiene actividades académicas, deportivas. Durante todo el mes, comenzamos el 1 de noviembre y cerramos el 4 de diciembre. Este proyecto busca incentivar a todas las personas de Cali para que cuidemos el medio ambiente y utilicemos los medios de transporte no convencionales. Bueno, pueden estar pendientes de nuestras actividades en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, también en la web, mesdelpedalazo.cali.gov.co Pueden encontrar actividades como el primer nacional de bicipolo, de baipolo, con país invitado Ecuador, pueden encontrar una criterium, que es una carrera urbana en circuitos cerrados, se cierran las calles y se hace un circuito, pueden encontrar ponencias relacionadas con movilidad sostenible, con desarrollo urbano sostenible, talleres de mecánica de bicis, de despinche, pueden encontrar actividades en la ciclovía, por ejemplo, el domingo estaremos en la ciclovía dominical en el oriente, en el lado de comuneros, con una actividad que se llama Olimpiadas del Pedal, donde vamos a hacer unas competencias pequeñas y la gente va a recibir premios, y se van a encontrar con un gran festival de cierre, un festival musical, cultural y gastronómico. Arepas Doña Aleja invita a todos los caleños a unirse a esta gran propuesta. Realiza Zulibaraona.